Música Bueno gente empezamos Empezamos otro nuevo episodio Y ya el que sigue Ya si va a entrar uno Aunque sea aquí a esta madre Porque pues ya Abrimos el hocico y dijimos que iba a entrar Gente a los 100 suscriptores No teníamos pensado que íbamos a llegar tan rápido a esa cifra Pero pues aquí andamos Y estos weyes se encontraron Aldeas y encontraron no se que tanta mamada Mientras yo moría muchas veces Y este wey Encontró su caballo maldito presumido Que le viene el nombre el nombre el nombre Quien es quien es No dice nombre lag el veloz Lag el veloz El de cubito lag si exactamente El mismo Si si tengo caballo No lo vi hasta el fondo Es que wey duran como 8 horas Pero en fin No estamos hablando de eso Lo importante es buscar la aldea Los templos Cindy vente No te estás haciendo pipí ahí Vente Si Ok Cindy guíanos a donde Allá está esas cosas Hacia donde allá está esas cosas Sígueme wey Y yo te llevo donde están las dos aldeas Para ir a ver los aldeanos Ya te acordaste Ok donde Bueno a quien vamos a seguir primero A quien sea Eh Luego por eso nos perdemos Yo tengo brújula Ok ok vamos a seguir a la de Beto Primero y después ahí con Cindy De hecho wey si es por acá todo derecho Véganse todo derecho No me digan donde está Beto Ustedes vayan derecho Hacerlo en el otro capítulo así dijo Y me perden No pero así Yo también Y me mataron No doblen Bueno si doblen dedito Porque si no se caen Miren allá está la primera aldea Wey pues yo no hago nada wey No hago nada Es que tengo que avisar Te dije que quedó gato Vente 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 Wey ya lo vi Wey no puedo Ok ya ya Espérenme Están culeros Todavía no hay idea Todavía no hay idea Vente derecho 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 Eh Bueno Libre soy Hay que hablar de un tema Hay que hablar de un tema Hay que hablar del tema De las películas De los niños De los niños viendo películas Por ejemplo Los monéticos de De 7, 8, 9 Hasta 10 años Ven una película Por ejemplo A ver A ver que película damos Por ejemplo Digan una película Esta buena Esa 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 Ya está Pues esa película Existe que la ven Y ya se creen El de la película Por ejemplo Ahorita Están viendo este capítulo Y ya se creen Ya se creen Y ya se creen Y ya se creen Y ya se creen Y ya se creen Espere, espere, espere Que no puedo correr Aquí ya voy a buscar Ah no, la aldea Espere Ya me estoy quedando Sin comer Mira, ahí se ve PITO ¿Qué? Yo no veo Yo no veo nada Venga, venga, venga Cárgate Pinche puto mapa Ok Está por acá, está por acá Está por acá Se me hace que Era el control El mismo que encontré yo Pues quién sabe El chiste que tengo Que pasar este río Ok Yo no veo ningún río Pero bueno Este, este río ¿El río bravo? Ay, güey Ten cuidado Porque ahí Hay este Lag por allá Lag por allá Lag por allá Lag por allá Lag por todos lados tengo No, no, no Yo me estoy regresando Lag por allá Lag, lag, lag No, no, no Empúquenme, empúquenme ¿Tienes zanahoria? ¿Tienes zanahoria? ¿Tienes zanahoria? ¿Tienes zanahoria? Sí, sí, sí ¿Tienes zanahoria? Sí, sí, sí A ver, sí A ver, sí A ver, sí Ya vamos a doblar Tantito, ¿sabes? Lo bueno Que era todo derecho No, güey Todo derecho Sí, sí, güey Encontraste el mismo Que yo encontré Y no me rescataste ¿Tienes zanahoria? Y por qué Aquí hay algo explotado Y por el huevo Y no sé Qué desmadre hay Sí, ese es el Es el mismo que encontré Y hacia un lado Está el templo Que yo encontré Te vas para allá Esta otra aldea Y el cabezón Nunca me fue a rescatar Güey, no sabía Que era esta El cabezón No es el mismo Porque el templo Que tú encontraste Tú lo explotaste, ¿no? Sí Aquí hay el templo Que yo encontré Y no estaba explotado Me caes mal No, me caes mal No, güey El templo que yo encontré No, me caes mal Me abandonaste Me abandonaste Ahora de venganza Te voy a matar Ese caballo Güey, no es el chero Ey, llévatelo en un libro Llévatelo en un libro Se lo cico Se lo cico Güey, está uno Que con 38 de carne podrida Nos da una emeralda Cállese Me va a ver Aldeanos, hijos de puta Ay, con 36 de carne Podría ganar A los huevos en real Fíjate, fíjate Güey, no es para ni llegar Al medio de la aldea Porque tanto Sí, yo le felicito A los chingafredes Tampoco a traerle Con el chingafredes De ver a la marca Sí, sí Pues yo tengo este Yo estoy haciendo Lo que es Cortando libros Cortando libros Déjenme Sobre eso Porque se cortan Tan tontos Cállense Para que la gente Escuche todo el de madre Sí, a huevo Lul A la huevo Ya lo tuvieron Cáncer Vamos a la otra enera Güey, aquí no hay herrería Checa Yo no corté herrería No sé si te encontraste herrería No hay herrería, güey No, no hay Es mi caballo, culo Mi caballo ¿Dónde está la otra? Vete, vete, vete Ok, ok ¿Y Cindy? Ok, ya, ya Un caballo Tío, tío, tío Derecho Derecho y le dimos la vuelta Es un caballo, güey Ya, cómalo Hay un caballo con tu hijo Mira ¿Y la montura? ¿No te la di? No ¿Y? Me diste lo que es Esta madre La armadura No, es que te la di Güey, te la di en mi casa No, no me diste nada, güey Y te la di, güey Nada más me diste la armadura ¿No la derraste, culo? Es que no me diste nada, güey Güey, le está pegando el caballo, culero No, sí, mira Acá está el otro tema ¿Cómo chingosa? Vámonos, caballo Tú dale click derecho Sin nada Te vas a subir Y le tienes que dar Muchas veces espacio Dale espacio Espacio consecutivamente Ya me queda arriba El caballo o el lag Te quedaste arriba del caballo Dale espacio Si ya te sale el corazoncito Ya Sí, sí, sí Ya me salen Ah, este Pone la silla No tiene nada que ver El espacio Yo ya lo domé De hecho Vaya, pinche caballo Lol No lo puedo controlar Tienes que tener silla, güey Ok No tengo la silla Tengo la armadura No tengo silla Porque ya te la quitó Sí, sí Es que no me la diste No, se me Ya me la diste a mí Ah, no puede Este fue el que tenía No Bueno, pues ya tengo Mi pinche caballo Vámonos Vete, vete, vete No puedo No puedo No pico No pico Puta madre De chica Verga el caballo Sí, sí, sí Te quiero Vete, vete Vamos con la silla Vamos con la silla Vete Sí, sí, sí Acá está donde la aldea Acá está el templo Mira, aquí está el templo A ver si en el templo hay No, ya lo probé Y le quité como yo Síndico Aquí está el templo hay No importa, yo te lo presto Ok Es que no me cargas la aldea Ni templo Ni nada Por cierto, ¿dónde estás? Yo estoy enfrente de ti ¿Enfrenta me? Sí, yo estoy enfrente de esta ¿Dónde? Aquí enfrente Ah, chinga Esta es ¿Dónde? Esa es para el piste Güey, ahí está No, gente, hermano Este es tuyo Güey No veo nada No me cargan en el mapa A ver, voy por la gente Vamos por la gente, hermano ¡Ti! ¡Loy! ¡Qué laca! Ok, ya viene esta Yo voy por la gente, hermano Ahí dos Ahí dos, ahí dos Ahí dos, ahí dos Vente, hermano Que me voy a chingar primero A ver, te viene, viene, viene Vamos, vamos por mí Uy, no, chingar Órale, caballos Vámonos, vámonos Primero, no me dejó nada A ver, hermano A ver, uno, segundo A ver, mira ¿Saqueaste lo que es Las Estas madres, güey? ¡No! Dame No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! 21 niveles De experiencia Hay que agarrar los caballos, Cindy Hay que agarrar los dos los caballos Ey, culo Voy para allá Agarra mi cosa, agarra mi cosa Voy para allá Agarra mi cosa Agarra mi cosa, agarra mi cosa ¡Uy! No mames No me lo creo, eh No me lo creo ¿Cómo me mató un ender, compa? Estaba lleno de vida Estaba lleno de vida Ahí andas de valiente, ah, cabrón ¡Lul! Andar en el caballo me da mucho lao A mí también, de hecho ¿Y ahora cómo va hoy? Es de noche, güey ¡Puta de esto! ¡No! ¡No! Vamos al templo, Cindy Vamos al templo Voy corriendo Sin despedirme Los amigos voy a buscar Si ustedes pueden ir a caminar ¿O por qué yo no? ¡Lul! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué te puso, papá? Es que no, no me cargue el mapa No me cargue el mapa Espera que te cargue un poco ¿Bebe? Tenía como 50 mil gentes detrás de mí Y un chico de culitos disparándome Yo sí ya no iba del templo Voy para arriba, voy para arriba Ya me cargó poquito ¿Y de mi cosa, ah? No, nadie agarró nada Bueno, al menos yo no ¡Julero! No, 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 no ¡Eres el primer que sonpecharía, güey! ¿Andes? Eres el primero que sonpecharía A agarrar mi cosa Bueno Hoy me andan troleando mucho Tengo un honguito Tengo carbón Piedra Huesos Hilos Llevé cuarenta y tantos de pan, güey ¿Mande? Llevé cuarenta y tantos de pan No, no tengo pan, güey Tengo trigro que le quité a los aldeanos Yo voy derecho, güey Yo voy derecho Hacia donde estaba Espérenme ahí en el templo Sí, sí, aquí estamos ¡Hala, güey! ¡Qué puto Enderman, eh! ¡Qué puto Enderman! No me la creo, no me la creo Madre vez, lo sabe la armadura, güey Pero ya estás de pinche panchero ¡Déjamelo! Yo lo mato, güey Sí, Beto Güey, pues es que yo lo mataba, güey Si maté a uno Pero es que este güey lo vi Me dio como cinco mil golpes Nada, es que el Enderman tenía aquí la hora, eh Ajá, ajá No, excusa, déjela Déjela Gracias, güey Bueno No, me carga el mapa Y tengo mucho Mira, me voy a matar un pulito, güey Medio corazón Ah, mira, desde aquí veo la otra lea Sí, sí, sí Te dijera fuéramos, pero los aldeanos Luego me traen pendejos con sus chistes y todo eso Güey, hay muchos enemigos, güey No sé para dónde ir Ah, la verga, te les cuento Mira, no son de atrás Ay, qué bonita la luna ¡Ay! Recuento, recuento ¡Voy, voy por ustedes, eh! Voy por ustedes, aunque no tengo brújula 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 ¿Qué fue? Ya voy, ya voy, ya voy llegando Ya voy llegando Ya voy llegando Ya estoy en el río En el río chiquito Nomás, ten a la vista del otro caballo No se vaya ahí Árboles de la barraca Ok, no Copio ahí Ya acabo de pisar bien chiquito Traes comida Ya tengo hambre Yo llevo pa... ¡Oh, me caigo en un huecote! ¡Ah, la brújula! Vamos con el caballo O se te va a morir Hay dos brujas juntas Qué chilo ¿Me matan, güey? Ay, no quiero morir yo ¡Lleco a la lea! ¡Lleco a la lea! ¡Lleco a la lea! ¡Lleco a la lea! Ah, sí, es cierto Ahí están las dos brujas Güey, un culito viene por mí Muy directamente, ¿eh? No, güey ¡Un culito! Y todavía que te espantas ¡Te voy a amar! ¡Vicente! ¡Vicente, mi caballo! ¡Mi caballo se va a llamar, Vicente! A ver, güey Ya estoy aquí en la lea ¿Para dónde estaba el templo? Acá donde vino No sé, pero... No se ha movido Tú eres el que sabías ¿Dónde es? Tenía que no estar con la brújula Y luego... ¡Pojo! Ya ves por qué no nos esperamos Pasión o con Mons Ya hubieras llegado Ya llegué Ya se me acabó la comida Y llegué saco para la lea A la primera lea Ah, creo que es para acá Creo que es para acá Creo, no sé Pinche Beto Por andar de valiente Sí, sí No, no es para acá La neta La gente ya está durmiendo ahorita Estamos por aquí arriba Voy a hacer una transición Y lo que llega, Beto Bueno Volvemos de esta pequeña transición Que tuvimos Pero pasaron 5 cosas locas Beto se volvió a morir 30 veces Lo maté Por querer De un putazo Cindy le robó Todas sus cosas Duró medio hora Beto buscando sus cosas Una hora Espiró el server Y lo volvimos a abrir Y aquí andamos Vamos para la casa Vamos para la casa Beto Vámonos 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 Fierro, pariente ¿Tienes la brújula? Ah, sí Ten De mi vida Para que lo guíe Porque la brújula Es muy fácil de ocupar Que diosito De hecho yo también Entrego brújula Sí Vámonos Yo no Porque no me sé Así de esa madre No me sale el animal Güey, me muero Me muero Me muero Un sexo No, no, pues Beto Te seguimos O lo sigo O lo que sea Vámonos ¿Vamos para la casa? Sí, sí, sí ¿Alto sube? ¿Acá? No, tú eres feminista Que no nos dejas Andar en los caballos Como lo que somos Puta madre Me bajé el caballo Bueno, se bajó Es que cuando pasas en el agua ¿Ya lo pasé? Pero el Beto lo pasó Como si nadie ¿O no? ¿Acá? 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 Me lajea Por la lluvia ¿Está lloviendo? Sí No, me lloro Casi lloro Por mis cosas No, lloraste No, es cierto Casi No sé En qué bioma estoy Güey, se está muriendo Mi caballo Se está muriendo Mi caballo Lul Estás al lado De un Gasto Güey, es que no me cargó El mapa No me cargó El mapa Bueno, gente Cuidado que hay una araña No me carga Pa' ni madres El mapa Y si estamos haciendo En este capítulo Quién sabe Quisimos buscar al de Y nos encontramos Pero no Preferimos nuestra casita Conseguimos caballos Sí, ya no me vuelvo A ver, hermano Cindy fue la que no consiguió Caballo, no más Ya no A ver Esa, hermano Sí, sí Pico de la noche Del caballo La pobre Sí, sí ¿Dónde estás? Uy Que atacan un bolito Corre, corre, corre Te cubro Te cubro el tercero Sí, miazo Lo tienes bien plano A ver si haces un poquito De gente Conquilón Sí, sí Una bruja No, no, no 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 Vámonos Derecho, derecho Vete derecho Todo derecho Ahí es donde vas Todo derecho Todo derecho Todo derecho Porque no me cargue el pinche Más papá Cindy, cuidado Cindy, cuidado A la vez que Cindy Me diste a mí Corre, corre, corre Yo te cubro LOL El inquieto El inquieto El inquieto El creeper Vente, vente, vente ¿No es? LOL, LOL Un creeper ¡Un lado! ¡No! Uff Wey, es que no me cargue el pinche perro Mapa Chinga tu madre, chinga tu madre Me van a matar, me van a matar, me van a matar ¿Cómo odio que me cargue el puto mapa? ¿Cómo odio que no me cargue el puto mapa? ¿Tienes comida? Sí, te agarré un poco ¿Cómo, cómo, cómo? Ayúdame, ayúdame que tengo un corazón nomás Y no sé No me cargue el puto mapa No, 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 no No, no, no Típico que tengo una computadora de mierda Vente derecho, vente derecho, vente derecho Vente, sígueme, sígueme, sígueme por acá Dobla tantillito Tantillito Ya no te veo, ya te vi Ya no te veo, ya te vi Aquí estás Y no me cargue el puto Y no me cargue el puto Ok Salud Güey, hasta acá me salpicaste, güey Tápate, por favor Me tapé, me tapé ¿Qué dices? Tengo que estarle pegando putazos al suelo para que me cargue el mapa ¿Pero dónde están? Ya llegamos ¿No es cierto? ¿No me cargan nada a mí? Espera Ya lo vi, ya lo vi Espera que yo entré para aquí Me caí en el agua Típico Fabián ¡No! ¡No, no, 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 no! Uf, casi me mata el puto creeper de mierda, güey Y no puedo subir Ya subí La hijo de tu perra madre Me volvió a caer otra vez Típico Vente, vente, vente Odio la puta lluvia Odio todo ¿Qué tal alcanza de City? Pues nos falta explorar un poco más, güey Y aunque sea un spawn Por puto los géneros se mueren con la lluvia Por puto, porque me mataron Güey, yo sigo a Cindy porque no me cargan ¡Lul, lul, lul! ¡Buj, buj, buj, buj! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Mamori, mamori, mamori! Espérate, no te veo Ni yo me veo Oye Pues yo llegué, güey, yo llegué Sigue derechito 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 Cuidado Uné Uné Ya dijo que era derechito No, ni Yo no puedo entrar en él Puta madre Que no me cargan el mapa Ahí va, sí Ya, ya, ya Llegaste Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya te chocaste con la pared Pues métete El puta mapa Ahí, ya Ahí, derecho Pues yo llegué a mi casa, güey A la verga Después de un largo tiempo Buscando mis cosas Yo había visto que alguien Se había pasado por ellas Pero lo vi bien Y como siempre Le echaste la culpa al guapo Así, claro Sí, sí Ovi Esto es bien Pinches capítulos mamones Que nos tocaron De la neta Fueron muertes mamalonas Murió Cindy Moriste tú ¿No moriste así? ¿Sí, moriste? Sí, güey Yo Perdí 21 niveles de experiencia, güey Yo perdí 20, güey Sí, sí Se los llevó todos Bueno, no todos Se llevó como unos guiemas, güey Ahorita tengo 13 otra vez Sí Y la puta lluvia fija Su perra madre no se quita Ahorita tengo dos niveles de experiencia, ¿eh? Y de noche, ¿eh? Voy a aprovechar Voy a aprovechar Mata culitos Y a todos los gatos, güey Y hacerme Experiencia Verga la experiencia A la verga A la verga Gato un creeper No, no No, no No suputa Ver a la gente De mi cultivo Ver a la gente De mi cultivo Veo, veo ¿Qué ves? No, no, no Ver a ver Un puro Ver a la gente De mi Güey Dos esqueletos Se mataron solos, güey No está bien, ¿no? Mejor patino No puedo ni putas Cruzar esta madre No, mami No ha llegado, güey Quiero ver si voy a llegar A mi casa No, no Pura No, no No, no No su puta madre, güey Este güey El cruzó Bueno, ahorita que se haga de día No, mames Ahorita que se haga de día Y deje llover Continuamos Júrame lo que es real Júrame lo que es real Te lo juro Pues sí Uy, caballito ¿Qué es el? No, no, no Ya volvimos ¿Dónde vas? ¿Eh? Yo morí, güey Me mató hace un momento Un zombie Y ahorita estoy a medio corazón Ya por el veneno Vengo a dormir Y ya se está haciendo de día Puta vida Ya mejor me metí, güey Hay un huecote, güey Ahí en el terreno Que te hizo el creeper No mames Pero yo dije Yo quiero ir por niveles de experiencia Bueno, ahí gané mis niveles Toma tus niveles Hay una bruja Porque me la voy a chingar ahorita Y ahorita Beto muerto Por una bruja De hecho, güey Me iba a matar la bruja Y me terminó matando el zombie Eran, güey, dos arañas Dos zombies y una Creo que este va a ser Las muertes de Beto Número dos Bueno, no, esta es la muerte de todos Porque todos estamos ganiendo a madre ¿Qué he hecho? ¿No hemos hecho nada? ¿Cómo no, güey? Más que morir Más que morir Exactamente Creo que tú no has grabado La parte interesante Yo venía a dormir Y resulta que Ya se hizo de día Ahora sí, esa bruja De un cuadrito de agua Todo este verguero Plantea para que vean Beto Ahora sí, esa bruja Me la va a apelar ¿Ande? Esa bruja me la iba a apelar Y se muere Ya no está Me tuvo miedo Uy, sí Uy, sí Mucha miedo Uy A un super pro Que nunca muere Uy, sí Nunca muere Nunca Sobre todo Nunca 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 Morir es para noobs Beto muere Por quedarse en un bloque Típico Mi arma Ahora te ha hecho una mierda Una mierda Ok, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Con dónde, güey? Güey, es que no me ha hecho Una interesante capítulo Pues yo Yo ya tengo, güey Güey, nos has mostrado Los pollos, güey Mostramos los avances Ah, sí, sí Los pollos son interesantes No Uh, casi Me meto un putazote Órale, pues a la verga, puto Allá con el lag Veo a tres genderman juntitos, güey ¿Con el lag? Como se dan cuenta Está lloviendo en un bioma Y en el otro no No sé, está lloviendo La verdad yo no hago la lluvia Yo sí, güey Yo sí, güey Ay, cuando se ven los zombies No se mueren, ¿verdad? No, güey Sí Sí Verga No, porque no me venía hoy Oye, ahí en el hueco que me hizo el creeper El creeper me lo abrió todo Pero ya lo sabía Te abrió el hueco No, acá hay un enderro Frente a mí No, ya no me meto con él Díselo, déjalo, déjalo Uy, ya está trabajando Un treno Un treno Cuenta la leyenda Que si le cae un treno a un cerdo Se vuelve un porky cerdo Digo, un cerdo o zombie Esa madre Y si le cae un rayo A un creeper Se hace un creeper eléctrico Mamá, ¿quién me habla? Güey, aquí en mi área ya es de día ¿Ya se hizo de día ya? ¿Ya? Sí Puta lluvia nomás Gente, pues recomiendanos ¿Qué hacer? Porque la neta No tenemos ni idea ¿Qué hacer? Ya saben que nosotros Trabajamos siempre profesionalmente Y pues profesionalmente Le decimos que no tenemos Ni puta idea de qué hacer Ah, güey ¿Por qué hay que hacer? Nos dicen que hay que hacerlo reír Ah, güey Cuenta uno de tus chistes malos Digo, uno de tus chistes buenísimos Sí, 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 sí Hay que ir a explorar más, güey Pero antes me voy a hacer madura Porque ya no tengo Necesito Necesito Un peti Y no es tan bugueada Ok ¿Qué cosa? Ay, perdón ¿Qué vas a hacer? A ver, no de los cultivos Ok Andale, gracias Ay, mi caballo No me quedó Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Se me dice Me dice Mi caballo Mi caballo Y el pollo me contesta Demonio Al infierno Que ahorita Típico Que ya llegando En un canto Y subirme arriba De ahí Y le pegó Un puta suerte Está listo Ya estoy mejor Ya me voy Yo también Mejor Mira Mira Su caballo De cine Está ahí adentro Si Dime Guarda mi caballo Ah, bueno Ah, bueno No, ese muestro No me gustó Pues entonces No quiero Bueno Pues no guardes nada Voy a buscar un lugar Donde guardarlo Donde no voy a Ah, bueno No piensen No, no, no Dice Dice Por cinco De hierro Te los muerdo Dos noches Con tu servicio Incluido Llame ya Puedes hacer Un alia De cuatro por cuatro Sí, ya sé Mito no sabe Por eso Tiene Un Súper Pozote De agua No te Buzles Fabián Sí Sí me ocurrió Algún día Tendrá lo mismo ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? Yo luego Lo voy a cambiar Porque la verdad No me gusta mucho Que se den Hacia afuera No tengo No tengo ni No tengo ni pinche idea De que hacer Yo luego voy a hacer Una caballa Quince la verga Ok El amor El amor Uy, se me ha hecho Medio aburrido Ese capítulo ¿Y qué pasó con la diversión chicos? ¿Con la diversión? ¿Con la qué? La diversión Pues fíjense ¿Cómo que hoy se fue? Sí, sí, sí Creo que ya Como tú y tú ¿Dónde estás? Creo que morir Muchas veces Nos aguitó demasiado De hecho Yo creo En Soriana Te deseamos Una feliz navidad Aprecio por ti ¡Oh, oh, oh! Y los chicos de España Y de otros países ¿Qué es Soriana? Soriana Pues es un supermercado Y así Las cosas baratísimas Sí Según Según, según Porque pobre Bueno, no Soriana no ¿Soriana no? ¿Por qué? No Bueno, aquí donde yo vivo No Está él Está carísimo ¿Neta? Bueno, pues aquí donde yo vivo Ni siquiera de Soriana Tengo que Bueno, Soriana está doble Pues aquí tenemos No sé Cuenten algo Cuenten algo que les haya pasado Porque no sé tan pinche aburrido Que conozcan un poquito más De ustedes la gente A ver Bueno A ver Pues hace rato Cuando dormía Me eché un pedo Algo eso no Eso es un poco más privado ¿Qué contamos? Dios o no Mejor Mejor reservatelo Por favor Algo es un enorme favor No vuelvas a decir ¿Qué no vuelvas a decir? Ay, yo tengo hambre A ver, a ver, a ver Pues me gusta mi cascada Ay, yo no sé Porque a mí me gusta mucho Hacer así casitas con agua Que tengan que ver con agua Hacer una casa acuática Como la de Vegetta Ay, yo tampoco Ya vas a empezar Si, 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 somos fanboys De VG Pero pues no tanto Beto abusa Todo lo que vas a hacer igual que Si, si, si Pues que así debe de ser Sí, si Agüero Es jovio Es jovio Como dice Es jovio Es jovio Es jovio A ver Tengo palitos Tengo palitos Necesito dos palos Pues compartan algo No sé Vamos a compartir algo A ver Ahorita comparto mi pantalla Si Sálganse Antes era Beto Ahora tú Sin mil No manches Tu juandón Tu no juan No sé qué madre Tu juandón Siempre que me dicen Y yo salgo Fuera Tu no sé qué madre Tente 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 Pues ya tengo Lag el veloz Oli lag Ok Quiero que me cuenten Cómo se conocieron Ustedes Pues Cindy y yo Nos conocimos Una noche tan romántica En la que yo jugaba Minecraft Y estábamos Y estábamos con un servidor No premium Y vi un skin De una chica Y dije ¿Qué? Dijo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cubito de Minecraft Ah no Y dije Oh es una chica Esto me parece interesante Y fui Y le dije Hola Y le dije Hola Soy Goku Y le pongo ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? O no me acuerdo Cómo le pongo El chiste que yo no le creía Que era mujer Típico de mí Típico de mí No ¿Sabes qué? Tú estabas Estabas haciendo directo Cuando yo entré ¿Sí? ¿Verdad? Sí Ok Para que vean Beto ha hecho mentiras No me acuerdo Pues no me acuerdo No No La verdad es que Creo que Pues el servidor era de día Y Beto estaba haciendo un directo Y este Y así como que Que curioso Pues voy a entrar A ver qué onda Pero lo curioso Es que abrí el chat Y le vi a Enlace de YouTube Y nunca abrió Y dije Bueno Como quiero ver Qué onda con esto Lo que hice fue que Estuve copiando Cada letra A YouTube Para poder entrar ¿Neta cada letra? Sí Neta Neta LOL Y este Y ya después de que Termine el directo Y la cosa Fue que me habló Oh fuerte declaraciones Sí Ay güey Este Necesito ayuda ¿Qué pasa? Yo estoy Estoy muriendo de hambre ¿Qué vale? ¿Comida Beto? Voy 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 Ya voy Está más cerquita ¿Dónde está pequeña Cindy? Ok Le voy a poner Un reto a la gente Quien sepa La edad de Cindy Es el que va a entrar Al En el próximo capítulo Sí Muchos ya lo saben Sí Hay muchas personas Que ya lo saben Por eso digo Pero el primero que lo ponga Pues el primero Sí El primero que lo ponga Lo comparte Le dé retweet Ahí en el tweet 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 En el primero que ponga La edad Que lo comparte Que le dé retweet Y que le ponga like Y que lo comparte En su Facebook personal En su página En Facebook En su canal Es más que Greg Canal Como los más destacados Y que Se va a entrar En el tweet Y que lo Gol Ay mira Qué chico Creo que pides Mucho Ok No Nada más Con qué Digan Qué edad Tengo El primero El primero El primero El primero Que lo pongan Y que va a entrar En la serie El primero Escucharon bien No vale preguntar No vamos a decir Ni madres Oye Que dime Que somos camaradas Y que no hay nada Eso El primero Pero nada más Hizo mi edad Nada más mi edad Porque no otra cosa más Eh la mía no Porque es la mía No es cierto No es que Pues Muchos se han de Más o menos pensar Bueno mi edad Y la de Cindy Porque todos ya conocen La de Beto Si ya sé que me hueles Pinche zombie Pero quien diga Mi edad Y la de Cindy Exacto Es el que Va a flipar Se va a chorrear Entra con nosotros Es más Si ponen Mi cumpleaños Si me regalan Algo Dice Si me regalan Algo Espérate Beto Quería decir Algo Porque ya llevamos Mucho tiempo grabando ¿No? A mi punto de vista De hecho no Ok Nos muteó De hecho Llevamos mucho Mucho grabando Porque este Acuérdate que Hicimos transición Cuando yo me morí He hecho como Cuatro transiciones Ok Bueno pues Hasta aquí dejamos El capítulo Ya después terminamos Todos estos pedos Y toda esa madre Y ya saben Comenten Like Le voy a chupar el burro Ya tú sabes Papi Que es la que hay Y pues Fíjense 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 Ya saben Como tal chicos Este También Como se llama Vamos a hacer Un poquito de cositas Necesarias Lo que son de aquí De la casa Para que no se les haga pesado E ir Un poco más El mapa Ya no tanto Creo que Una niña Sino a explorar Más lejos Allá pues Cago el conejo Y si saben Como hacer Un mapa Grandotote No te digan Nos de ahí en los comentarios Porque nosotros No lo sabemos Y nos da huevos Una huevos O una idea Que tengan Más que nada Para hacer Ya para hacerlo Aquí en la serie Si, si, si Una idea que tengan Lo metemos Con mucho gusto Y ya Si es así Algo muy bueno O algo muy difícil Lo vamos a meter Si, si, ya Ok pues Ahí estamos No, cuídense Bye Ya Pueden irse Adiós Que Huke En Source Ja Majora Te T T ¡Gracias!